En los últimos años ha habido grandes novedades respecto del tratamiento de la hepatitis C y la pregunta para el doctor Garán o la doctora Ucasich es ¿cuáles son las principales novedades en este momento que se van a tocar en el Congreso? Y por otro lado, ¿cuáles son las prioridades para la agenda nacional y latinoamericana hacia la erradicación de la hepatitis? O hacia el manejo. Sí, es cierto. En los últimos años ha habido una verdadera revolución de nuevos fármacos. Esos fármacos lentamente han sido aprobados en el país en el último año. Cinco de estos fármacos y otros dos están en proceso regulatorio. Entonces lentamente vamos ganando acceso. Tenemos un programa nacional, el sector privado, hubo tratamientos hiperurgentes el año pasado para los enfermos más críticos y en este momento se está elaborando una agenda de prioridades como bien vos decís. Los fármacos son altamente eficaces, hay datos de vida real en muchas partes del mundo arriba de 90% de eficacia, o sea que los ensayos clínicos se cumplen en vida real y entonces, bueno, estamos en una etapa de cambios donde hay que tener un equilibrio entre todas estas drogas de alta eficacia y el altísimo costo que los sistemas de salud tienen que absorber de alguna manera. Entonces, la priorización de los pacientes parece ser la primera respuesta o la primera etapa de todo esto. ¿Cómo hacemos para que el tratamiento llegue a más gente? Sí, ese es el gran desafío para estos años. El tratamiento es altamente eficaz y lo tenemos. Argentina en este sentido es un país que dentro de la región está posicionado muy bien porque está otorgando los tratamientos a una cantidad importante de pacientes priorizados. Ahora, juntos, la sociedad de infectología, la sociedad de hígado, ministerio, organizaciones de pacientes hay que trabajar en distintas barreras. Una de ellas, la principal, probablemente sea la concientización. Otra es la detección de los pacientes. La mayoría de los pacientes no están diagnosticados y tienen esta infección y algunos tienen enfermedad avanzada. Y otra es también, digamos, no solamente el tratamiento hacia el acceso, sino también a una serie de estudios complementarios que hoy son necesarios para decidir a qué pacientes tratar.